Hemos llegado a Buenos Aires con el obelisco de fondo, el tango a la derecha y muchas cosas locas que hemos encontrado por aquí. ¡Wow! ¡Buenazo! Vamos a conocer este mítico restaurante Don Julio, que se hizo mega famoso a nivel Latinoamérica porque colapsó cuando Messi lo visitó hace un par de semanas. Y que una de las primeras cosas que debemos conocer en torno a llegar a Argentina es el cambio. Actualmente ustedes pueden cambiar a 720 pesos un dólar. Más o menos una experiencia gastronómica de estas de carnes brutales con vino en otras partes del mundo. Incluso en el Ecuador te cuesta unos 80 dólares, que es algo poco accesible para la mayoría de gente. Vamos a ver cuánto nos sale la cuenta hoy. Hoy clase fundamental de negocios de restaurantes, en donde llegamos al negocio más famoso de restaurantes en Argentina. Aquel que colapsó con Luis Miguel. Aquel que con Messi todo esto era un despelote. Está dentro de los 101 mejores lugares de parrillada del mundo. Y vamos a ver la relación calidad-precio a ver si vale la pena. Si ustedes entran a la página web de Don Julio, vale paloma, estamos en septiembre y no hay reservas hasta noviembre. En realidad el tema es venir hacia acá. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? A las 11 y 30 hubo una fila de unos 60 metros. Habrán habido ahí unas 80 personas esperando para una reserva. Nosotros hicimos una fila de 30 minutos. A las 12 nos dijeron, chévere, puede venir a las 3 de la tarde. Tú llegas acá a las 3 de la tarde y ya te reciben con una copa de Shandong. Muy elegante. Y si ustedes ven, hay ciertas personas que están llegando ahora en donde se ponen una lista de espera. Si alguien que puso su reserva a las 3 de la tarde no llegó en 15 minutos, le dan prioridad a esa otra persona que llegó ahorita. Entonces ahí vas viendo un par de detalles de cómo conseguir tu mesa en Don Julio. Don Julio está en la lista de los 50 días y de los 101 mejores lugares de carne en el mundo. Lo trascendental para entrar en estas listas es tener la calidad, el buen servicio, el buen producto. Pero debes tener una marca registrada. El primer paso para ser una marca que impacta es eso. Y si tú quieres ser una marca que impacta, puedes constituir tu compañía, registrar tu marca o capacitarte profundamente en Ulpic.com. Hoy en Marcas que Impactan, Don Julio en Buenos Aires, Argentina. Don Julio fue fundado en 1996 y desde sus inicios tiene un gran enfoque en la calidad de la carne. En su carta establecen que la raza de vaca que crían es la Aberdeen Angus y la Erefort. No sé si estoy pronunciando bien. Que son vacas de alrededor de 3 años que deben pesar entre 500 a 520 kilos en pie. Esto es de lo que garantiza la calidad y la textura de la carta. Vinos. Hay botellas que tú puedes comprar aquí desde 10 dólares, pero una cosa loca en Argentina es que tú encuentras en las tiendas botellas de vino a un dólar, dos dólares, más o menos en pesos. Nos trajeron una carta normal en donde habían vinos de hasta 450 dólares. Pero como yo soy bien antipático, digo, ¿cuál es su vino más costoso? Entonces vamos a ver qué nos responden. Cosas que destacas en internet de Don Julio es el servicio y hemos comprobado que el servicio está del hijo de madres. ¿Tu nombre? Mi nombre es Pablo, un placer. Pablo, ¿qué vamos a beber hoy? Vamos a probar un Marcelo Pelerity Selección, que es un blend de terroir. Es de Valle de Luco y es uno de los vinos muy especiales que tenemos en el menú. Échele. ¿Cuánto tiempo estás trabajando aquí? Bueno, la mayoría de los camareros en este lugar tienen muchísimos años. Yo soy uno de los más nuevos, pero tienen mozos de acá, 20 años. ¿Y tú cuánto tiempo estás? Yo casi un año, es muy poquito lo mío. ¿Estuviste cuando vino Messi? Miren, justo ese día no. ¿Cómo te vas a perder? Pero ya va a venir Moisés Caicedo, que tenemos partido del Ecuador mañana. Muy bien, estaría muy bueno, estaría muy bueno. Y otro que vimos, colapsó el restaurante, había sido Luis Miguel. Luis Miguel, la avenida, vienen muchas mesas importantes. Hoy tenemos una mesa muy importante, que son ustedes dos, así que. Excelente servicio. Está ganándose esa propina pulso. Wow, buenazo. ¿Cuál es tu nombre? Lautaro. Lautaro, ¿cuánto tiempo trabajas aquí? Dos meses. Entre Ecuador, Argentina, para el partido de mañana, ¿quién va a ganar? Argentina. Yo digo que Ecuador, pero bueno, no nos peleemos por eso. ¿Qué vamos a comer aquí? Una proboleta de queso, que está grillada, de lado, de lado. ¿La proboleta es argentina o italiana? No, Argentina. Esto es argentina. No preguntes huevadas, más claro. A ver, vamos a hacer la degustación de esta proboleta. En realidad, este es Gusto de la Pau, que es nuestra camarógrafa invitada hoy, ya que al este bitan, cuando estaba en Miami, conseguirlo estuvo complicado, pero veamos qué tal sale. ¿Qué tal? Llegó por quien lloraban. Tenemos acá Párragos que vienen de Tucumán Del Valle del Tulum Son orgánicos Tienen bife de lomo aquí Bife ancho Más no se puede pedir Más no se puede pedir Si les puedo decir que tal huele esto Es una locura Y si es que Sabe igual de lo que huele, agállense Pero bueno ¿Cuál es la técnica de corte de estas maravillas? Bueno, depende En el caso de estas carnes Se corta así Se corta así Porque tienen las vetas De texturas de carne de esta manera Entonces la forma correcta de cortar Para compartir si es que quieren En el caso del lomo no Porque toda la carne Es igual en textura en todos lados Así que uno lo puede cortar así Tranquilamente compartimos En esta carne hay un bife El otro bife, este es el ancho Hay un bife que es angosto Que tiene la gordura en uno de los laterales En ese caso Se corta de este lado Perfecto Haga los honores Pablito Muy bien Con los dos cortes en mesa Vamos a lo que vinimos Con su permiso O sea, la cortada está suavita Hijo de tanque Vamos a probar el otro No sé cuánto va a costar esto Pero vale cada centavo Está increíble El bife A mí me encanta Esta grasita Que tiene 10 sobre 10 Este lomo Si bien es carne magra El lapau dice Que hay que meterle sal No voy a hacer como sal bait Porque se me daña el abrigo Nuevo que me he comprado Pero vamos a ver Que tal funciona con esto Wow Wow Le dije que hace toda la diferencia A la cortina Mi último trozo de carne O sea, realmente Esta cuestión es una barbaridad Acabo de leer un libro De Juan Lombanda Que se llama Clip, tap, tap, swipe up En torno a que Lo más importante En que tú debes centrarte Para empezar un negocio Es el producto Porque si el producto es bueno No hay recompra Y el éxito de los negocios Es una recompra Y esto está definitivamente Recomprable Mira, te amo tanto Que te voy a regalar Mi último pedazo de carne El último pedazo Y el más rico de todos ¿Estás listo? Nunca nadie se vea preocupado Nada tanto por mí Una de las cuestiones importantes Que estando en Buenos Aires Puedes manejar siempre digitalmente Y es parte de ser un empresario moderno Es que si tienes que Cobrarle a tu cliente Si tienes que pagar el agua La luz o el teléfono O si tienes cualquier requerimiento Empresarial en el Ecuador Es que lo puedas manejar Desde tu celular Y si es que estás en Buenos Aires Dándole al goce Porque viniste a ver Como Moisés Caicedo Le ganaba a Messi Necesitas plata Para pagar lo que ha costado Julio Y si esto necesitas Mandas un link Desde tu celular Por WhatsApp Cobras automáticamente Con tarjeta de crédito En cualquier parte del mundo Las maravillas del mundo moderno Gracias a Payphone Pablito Queda en mi memoria Es la mejor comida de carnes Que quede en mi memoria Bueno, muy amable Muchas gracias Es la idea Es la idea de nuestra Así que la pasen bien Que disfruten Que sea un momento especial Muchas veces A veces es especial Porque es un cumpleaños Esto Pero acá Se vuelve especial Aunque sea un día más Yo estoy festejando Que mañana Ecuador Le gana Argentina Entonces es especial ¿Cuál es tu pronóstico Para mañana Ecuador Argentina? Y están jugando Ecuador Contra Argentina Y yo deseo Que sea un buen partido Que sea un buen partido Está también capacitado Este hijo de puta Que sabe hasta que decir En estos casos Tengo tres experiencias De carnes espectaculares El tercero Sonora Prime En México Un wagyu Custa unos 200 dólares Pero Pobre hijo de puta El segundo tributo La vaca vieja andina En Quito En donde es una cuestión Fuera de serie En una vaca Que normalmente dices No eso es desecho Y todos los conceptos De sostenibilidad Más la calidad Y el sabor de la vaca Dices wow Además que va a ser Una cuestión Que en el 2025 Anótense Vaca vieja andina Va a ser un producto De exportación Fue difícil Para mí como ecuatoriano Decir esto Pero para mí Ser sincero Es lo más importante Don Julio Lo que he probado hoy día Ha sido lo mejor Que he probado en cartes Este es Don Julio Por dentro Hay una especie De pleitesía A las vacas Que son el centro De la atención Pero con la parrilla Ahí en el medio Ves aquí adentro Tiene un par de mesas Tienes un par de mesas Afuera En realidad No es un restaurante En donde sea Super masivo Es un restaurante Super puntual En torno a La cantidad de gente Que viene a comer A ver Lourdes es nuestra host El día de hoy ¿Cuánto tiempo Estás trabajando aquí Lourdes? Un año y medio ¿Qué es lo que más Te gusta de trabajar En Don Julio? ¿Qué es lo que más Me gusta? Bueno Que trabajamos Con todos productos Locales De muy buena calidad Muy auténticos La carne El vino Y la gente Que trabaja acá Ama mucho Lo que hace Y se trabaja Con mucha pasión Espectacular Esto ¿Cómo nos explicas? Los diferentes cortes De carne Que se ofrecen Aquí en la parrilla Tienen cortes Con hueso Que son Estos tres La tira de asado Que vienen dos Esto es El tibón ¿Sí? O el lomo Con hueso Aquí tienen El entrecot Y luego Tienen los cortes Más magros El lomo Que es el más magro El ojo De bife Y aquí tienen El bife Bife de chorizo Ancho Y el bife de chorizo Angosto Esto es un bife de chorizo Angosto Cortado a la mitad Y abierto Increíble Un libro en torno A entender mejor Las ventas Que siempre me ha gustado Es Vendes o Vendes De Gran Cardone Si tú quieres Unirte a una comunidad En donde Entiendas mejor Estos conceptos De negocios Estos conceptos De ventas Y te formes Para ser Un mejor ecuatoriano Y un mejor empresario Al lado de suscribirte Vas a encontrar El botón Unirte Esto en la versión Web de Youtube En la del móvil No funciona Con lo cual Puedes ser parte De nuestra comunidad En la cual Vas a aprender A hacer plata Tratar bien a tus empleados Y cuidar el medio ambiente Todo esto Por menos De lo que te cuesta Netflix Interesante Aquí en esta parrilla Pero estás a un metro Y tienes las mesas Acá En donde ves Todo está cercano A que la gente vea Cómo se produce la carne A que la gente vea Cómo se cocina la carne Aquí en Don Julio Lourdes Esta decoración Está muy original Bueno En esta heladera Siempre se exponen Los productos de estación En este caso Son las coles Sí Coliflor Y brócoli Romanesco Verán esto oscuro Pero es porque Estamos entrando A la cava De vinos De Don Julio Esto es una experiencia Fuera de lo normal Que no está accesible A cualquier mortal Pero vamos a ver Qué tal está ¿Listo? O sea Ya ves esto Desde afuera Dices Hijo de tanque Hijo de tanque ¿Cuántos vinos Tienen aquí Lourdes? Un montón Un montón Un montón Acá tenemos Alrededor de mil De quince mil botellas Todos vinos De argentinas Nunca había visto Una cava tan grande En donde siempre entiendo Lo de la temperatura Es importante ¿Por qué? Claro Para conservar Mejor el vino ¿A qué temperatura Están aquí? Y acá está Un poco más baja Que una cava De hogar Digamos Está a doce grados La idea es que se conserve El vino Pero que además Cuando llegue a la mesa Estén las condiciones Apropiadas A buena temperatura Una vez que subimos Lo dejamos en la mesa Lo abrimos Hasta que ustedes Están con la comida El vino ya solo Se va a ir atemperando Pregunta importante ¿Cuál es el vino Que si fuera la navidad Con tu familia Dirías familia Este vino Hay que probarlo hoy Bueno Acá tenemos una colección Muy grande De los vinos de Perse Es una bodega De dos cenólogos Argentinos Muy importantes Y ellos tienen Unos vinos muy ricos ¿Puedes mostrarnos? Sí, claro Sí O sea Si ven todo esto Es una locura Es lo caso Que estos vinos De Bodega López Tienen un precio De hasta doce mil dólares Que es el vino Más costoso Que tienen dentro El restaurante Aquí estamos con Lourdes Viendo las botellas viejas ¿De qué años Son estas botellas Tan bien empolvadas? Bueno La más antigua Es de mil nueve treinta y ocho Y tenemos una colección De Bodega López De esa bodega Hay al menos Un vino De cada década Del treinta y ocho en adelante Del cuarenta Del cincuenta Del sesenta Acá hay uno Por ejemplo Y hay gente que pide esos vinos raros Sí No es lo más Lo más común Pero sí Hay gente que pide Y además nosotros También para agasajar Algunos comensales Se abren estas botellas Se abren estas botellas De vez en cuando Para que puedan comparar Con vinos actuales O sea Si viene Messi Por ejemplo ¿Estuviste cuando vino Messi? No No estuve Nadie estuvo cuando vino Messi Cuando vino Luis Miguel Tampoco ¿Y el más famoso Por igual? Para nosotros Todos son especiales Bien Excelente respuesta Tema que destaco En la respuesta de Lourdes Es Todo el personal Está extremadamente Bien capacitado En torno a todo Una de las cosas Que veía en TripAdvisor En torno a Don Julio Es la calidad del servicio Y que realmente Es espectacular Como les capacita Lourdes Pregunta de examen ¿Tienen vinos ecuatorianos? No Ahí se me están quedando Hay recomendación Pueden ver nuestro capítulo De la bodega Dos hemisferios Que está en el centro del mundo Normalmente la gente dice Los buenos vinos O en California O en Argentina En el centro del mundo No hay buenos vinos Pero hay una bodega Que se llama Dos hemisferios de Ecuador Tiene un vino chardonnay Que se llama Enigma Que está ganando Muchos premios A nivel internacional Ofrezco a mandar una botella Para la siguiente degustación Es más La siguiente que venga a comer Voy a venir cargando una botella Bueno Lucas va a proceder a los cortes Vamos ahí Lucas Incha de qué equipo eres Lucas La boca ¿Pronóstico para el Ecuador Argentina? Sí Va a estar complicado Pero yo voy a tirar por Argentina ¿Cuánto va a quedar? Sí Creo que 3 a 1 ¿3 a 1 gana Ecuador? No 3 a 1 gana Argentina Pero yo apuesto 3 a 0 gana Ecuador Este es un bife Un bife angoste Sí Un bife de chorizo angoste Y la merma es de 500 A 550 gramos Este Es un corte También recomendable De la casa Y a qué edad aprendiste a hacer El corte O sea A qué edad aprendiste a hacer asado 3 a 14 años Más o menos En tu casa El asado lo haces también Como aquí O mejor En casa es mejor En casa está más relajada ¿Cuál es tu favorito? Y para mí el favorito Es el bife ancho Este de acá ¿Por qué? Y por el tema de lo que es la gordura Aporta mucho sabor La gordura La maduración que tiene también la carne Aporta mucho sabor Un sabor este Acá Todos los cortes que tenemos acá Son madurados ¿Sí? A no ser los cortes con hueso Que tienen una maduración corta ¿Sí? Porque no podemos controlar Lo que es La bacteria que tiene No podemos controlar La bacteria que tiene en el hueso Los cortes sin hueso ¿Sí? Ahí lo podemos controlar Le damos de 30 a 20 días 15 días Va variando el corte Y oiga Los argentinos Les encanta el vacío Sí Es muy agroso Es importante Muchas gracias Lucas Muchas gracias Una de las cosas Que tú lees de los reviews De como Pablo Rivero El creador de Don Julio Estableció el restaurante Es mucha preocupación En el ambiente Si ves Luz cálida Esto es fundamental Aquí les sugiero Vayan a ver El Marcas que impactan De Icaro El restaurante de Caro Sánchez En España En donde nos da Una pequeña masterclass Sobre el tema de iluminación Y como esto se maneja arriba El tema de los colores Del tumbado Que ves No es cielo raso Sino es como que Ladrillo Y ciertos detallitos De la decoración Más los espejos Y la madera Que hacen que esto Tenga un gran ambiente dentro Postre Flan Que la conocemos Pero y lo de los lados ¿Qué es Pablito? Es un flan Es verdad Que es conocido Pero acá se hace Con huevos de campo Van a ver el color La textura del flan Dulce de leche Obviamente También riquísimo Y la crema Que también la tiene que probar Todo parece muy simple Ahora cuando lo probamos Se dan cuenta Que es especial En Ecuador Al huevo de campo Le decimos huevo runa Pilas para la siguiente ¿Por qué runa? ¿Por qué runa? Runa es un término quechua En torno a un hombre autóctono Entonces una de las cuestiones Sabrosas en el huevo Es cuando es runa Es como que es lo más top De los top Aparte que es de orgánico Muy bueno Muy bueno Lo tengo en cuenta Un poquito de manjar Más de esta movida Y más de esto A ver Costo final De la factura 142.855 pesos Eso transformando A 720 Que está el peso Actualmente Son 197 dólares Como se ven 197 dólares Dijo de puta Una locura Estar contando billete Tras billete Porque el billete Más grande Que hay en Argentina Es el de mil pesos Que es una locura Ahora ¿Cuánta plata Tenemos con la pago De efectivo? 130 mil Nos va a tocar Pagar en tarjeta Una parte ¿Qué son las cosas Importantes Que hay que saber? 720 Pesos Un dólar Es el dólar blue En tarjeta de crédito Dicen que hay un dólar Turista Pero en realidad Experimentamos No nos cogió Te toman A 350 pesos Un dólar La mitad Lo cual No es nada conveniente La mejor recomendación Es Traes tus dólares Un billete de 100 Bien Planchado Y eso Cambiar A dólar blue Y eso te van a dar 710 720 pesos Por dólar En la calle Que es la mejor forma De exprimir Hasta el último Tus billetes A ver Detalles Del problema De la inflación De cómo se maneja Esto en Argentina En donde Si ustedes Revisan cualquier libro De economía Y les sugiero Economía para el 99% De la población Ves que la inflación Es un problema De un gobierno Que está imprimiendo Plata 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 Lo cual Hace Que el nivel Lo cual hace Que el poder adquisitivo Del pueblo Sea mucho menor En Ecuador Nos pasó esto En 1998 En donde El tema Sucre dólar Fue un despelote En donde Un día estaba Un dólar En 5000 sucres Te levantamos Al día siguiente Estaba Un dólar En 7000 sucres Y terminó Un dólar En 25000 sucres Yo tengo amigos En donde Han estado Cambiando Un peso En donde Estaban cambiando Un dólar A 400 pesos Hoy en día A septiembre Del 2023 Está un dólar A 710 pesos 28000 pesos En Dollar Brew Son unos 40 dólares 28000 pesos Pagando con tarjeta Nos cobraron 80 dólares Es decir Si tú pagas Con tarjeta Te sale el doble Ahora dirás Puta que cojudo ¿Por qué putas Pagas esta huevada Con tarjeta? Es que ya no Ya no teníamos Más pesos disponibles Teníamos en tarjeta Y era eso Lavar los platos A ver En el análisis De cuánto te puede llegar A costar Don Julio Como antecedente Habíamos ido A un restaurante Que era Una barra libre De carne De ensaladas Te daban una botella De vino Por persona Y pagamos 13 dólares Por persona De todo eso Incluido la botella De vino Incluso Poster Realmente Argentina Para alguien Que venga Desde Ecuador Desde un país Dolarizado En septiembre Del 2023 Está a unos precios De locura Lo que nos pasan Hay un primer costo Que es cubierto Que es un dólar Por sentarse La proboleta Costó 7 dólares Los espárragos También costaron 7 dólares Más o menos Obviamente Nuestra cuenta Esta sube Sube Porque nos pedimos Una botella De vino Más aniñada El postre Costó 4 dólares Del flan Y vamos A las carnes Si solo hubiéramos Pedido carnes El bife ancho Costó 40 dólares Y el bife de lomo Costó 55 dólares El total De nuestra cuenta Fue 198 dólares Considerando Que nos pedimos Una botella De vino ¿Valió la pena? Si, estuvo del hijo Es de las mejores carnes Que he comido Mi vida Conversado con taxistas Consultaba Más o menos Cómo están los ingresos El más o menos Me decía Que un jubilado Va a recibir Unos 100 dólares Al mes Esto ya con el cambio A septiembre de 2023 Un policía Podrá estar ganando Unos 500 dólares Al mes Un estudio De arquitectos Un dibujante Puede estar ganando Unos 300 dólares Al mes Que en Argentina Para vivir Bien Tú con unos Mil dólares Al mes Vives bien Con dos mil dólares Al mes Eres un trans Ultramillonario Pero muy poca gente Tiene unos ingresos De mil dólares Al mes Nuevamente A todos los que estén Viendo este video Les sugiero el libro Así dolarizamos al Ecuador De Yamil Mawad Para que entendamos Qué es lo que pasó En nuestro país En 1998 Qué es lo que Probablemente Vayan a pasar Los argentinos El otro día Había una noticia Que el equipo De Javier Milei Le había contactado A Yamil Mawad Que fue el presidente Del Ecuador Que había ejecutado La dolarización Porque en realidad Si vemos Para nosotros De extranjeros Pucha Argentina Actualmente A septiembre de 2023 Es muy barato Sin embargo Para los argentinos No la están pasando Ellos prefieren Ir a un supermercado Con cinco dólares Pueden hacer Un asado Del hijo de flautas Para cinco personas E incluso Lo que me decía Le queda para el calentado Dicen que el día siguiente El asado de ellos Es hasta más rico Entonces tú vas a dar Para el desayuno El asado de ellos Gracias.